Tampuque, 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 Tampuque Su informe ya está aquí, es para ti, está para mí, sí, ¿dónde? Porque de parte de Colombia, por su tecnología, su metodología, tendrás la educación que tú querías El follo ya está aquí, es para ti, está para mí, sí, te acerca la universidad, para que vayas más allá El follo ya está aquí, es para ti, está para mí, sí, para que puedas progresar Hello, dear students, how are you? I'm fine, thank you. Remember, my name is Elsie Cantor. We have the pleasure for meeting or for sharing time with my co-worker, Freddy. Freddy, good morning. Good morning, buenos días, me atrevo a decir, pero no sé si está bien pronunciado. Está muy bien, muchas gracias, profe, bienvenido a mi clase, gracias. Gracias, profe, por esa invitación. Por compartir este tiempo que son muy importantes tus aportes desde la filosofía, pues, a nuestro tema de lingüística que es bastante complejo. Muchas gracias, profe. Gracias, queridos estudiantes. Gracias. Recuerden, entonces, estar participando en el foro Teleclass Seco. Recuerden entrar, entonces, por Secar, Portal Aldea. Cuando van a Portal Aldea, digitar su usuario, generalmente es la cédula y la clave dada. ¿Listo? Cuando van allí, ubican el curso Lingüística Inglesa o Lingüística del Inglés, dependiéndolos de cómo estén etiquetados. Y cuando lleguen allí, recuerden, entrar a la parte de, después de la mañana dos, van a Teleclasses, oprimen Teleclasses. Ese es el foro, dice Second Class. Ese es el foro por el cual van a estar activos reportando su asistencia y participando de las actividades propuestas en cada una de los slides o diapositivas. Ok, welcome to our presentation. Vamos, entonces, con nuestra presentación. Remember, today we have the second Teleclass, English Linguistics. Linguistics is, yes, what is linguistics? Remember, we have a little introduction more or less eight days ago, but with the explanation of the tutorial is so difficult to continue. Recuerda, mi profe, que hace ocho días estuvimos con el tutorial, entonces nos demoramos, pues, bastante porque, pues, cambiamos la plataforma. Ellas están muy bonitas. ¿Qué te parecen las aulas, mi profe? Interesante, si el acceso es como más fácil, ¿no? Es de práctica, ¿cierto? Es de un poquito de práctica, pero ya uno le va cogiendo el hilo, como se dice, y es muy chévere. Ok, y que veas la diagramación, me parece muy fabulada. Sí, la diagramación está muy interesante. Muchas gracias, mi profe. Me parece eso importante. Tú recuerdas, no me dejen al profesorito sin participaciones en el foro. Estoy pendiente para que ustedes participen activamente y lo hagan de manera muy crítica y muy objetiva, ¿no? Que eso es algo muy importantísimo. Muy bien. Try in English. Don't translate. Traten en inglés, no traducción. ¿Cierto, mi profe? Que es la idea. Es la idea. Muy bien. Thank you so much. Ok, we have a quote important about the term and the importance of linguistics. Hoy tenemos entonces una frase, como siempre, recordando la importancia de la lingüística. Linguistics is very much a science. It's a human science. One of the human sciences. And it's one of the more interesting human sciences. La lingüística es mucho más que una ciencia. Es una ciencia humana. Una de las ciencias más humanas. Es una de las más interesantes ciencias humanas. Lo dijo Samuel Delany. Very good. La lingüística es importante. Muy bien. Today, we have like usual about our quotes. Tenemos una frasecita un poquito larguita para ordenar. Entonces, vamos a hacer la siguiente dinámica. Intentemos ordenar the second, the two sentences, more or less, the two first sentences. Vamos a ordenar las primeras oraciones. Ok, remember, are, is, son o están, de, él o ellos, o él, las, los, ¿cierto? These, esos, es un adjetivo demostrativo plural. You, usted, ustedes, part, like in Spanish, part, one, number one, número uno, son, ya dijimos, in reflect, en reflejo, ¿cierto? As you, of the natural words, the world wonders reading, take one. Tenemos, world, moon, the wonders reading. ¿Listo? Entonces, the meaning of our quote by Stephen Pinkett, nuestro autor, teacher, says this one. As you are reading this word, you are taking part in one of the wonders of the natural world. Como tú estás leyendo estas palabras, tú estás tomando parte en uno de los, de las maravillas del mundo natural, el lenguaje. That is the same part. Remember, linguistic is the study of the language. La lenguística es el estudio del lenguaje. Está la gramática, la gramática es una parte de la lingüística. La didáctica es una parte en cuanto a la enseñanza del lenguaje. Entonces, todo tiene relación, chicos. It's not strange that you note, that you notice about the similarities between three topics or three subjects. No importa que ustedes vean similitudes entre las tres áreas, porque las tres parten. Yes, the linguistic is the study of the language. La lingüística, el estudio del lenguaje. Además, mi profesorítica estaba en la clase de antropología. Tell me. Good. Y un tema fundamental dentro de ese campo es el lenguaje. Very good. El lenguaje es algo, mejor dicho, trascendental. Dentro de la hermenéutica, por ejemplo, que es la interpretación especialmente de textos, ¿cierto? El lenguaje tiene un papel protagónico, fundamental. It's the main reason of the anthropological culture, de la razón importante y principal de una relación antropológica o de la concepción de un hombre. Correcto. Very good. Yo siempre lo he dicho, el lenguaje y el pensamiento. Gracias. Gracias a nuestro cerebro, nuestra mente, acerca de nuestra mente. Gracias a nuestra mente. Profe, muchas gracias por ese aporte. Excelente apoyo para mí. Muy bien. Bueno, entonces recuerden que la actividad, la primera en el foro, van a estar muy atentos. Por favor. Actividad. Entonces, con sus propias palabras, vamos a definir esta frase célebre, ¿cierto? ¿Qué significará? La voy a volver a repetir. ¿Listo? As you are reading these words, you are taking part in one of the wonders of the natural world. Como tú estás leyendo esas palabras, tú estás tomando parte en una de las maravillas del mundo natural, el lenguaje. ¿Listo? Entonces, vamos a esperar muy juiciosas las participaciones. ¿Listo, mi teacher? Ok. Our purpose in our class is this one. Students will be able to know the general and make concepts of linguistics in English. Van entonces a conocer las generalidades y los principales conceptos de la lingüística en el inglés. You remember about that? Linguistics. Ok. Our topics. General and main concepts. Linguistics categories. Talking about linguistic elements and theories. En la lingüística vamos a ver mucha teoría. En la lingüística también se ve, es un poco más aplicable, pero en la lingüística vemos que es un poco densa la parte teórica. It's so much, much theory about authors, about resources and about techniques. Es mucha información acerca de las teorías, acerca de los autores, acerca de herramientas y escuelas, que eso es casi como filosofía, ¿no? Mi profe, casi que todas las materias que se basan en teoría tienen ese ramo bastante amplio. ¿Listo? ¿Listo? Ok. Vamos a ver este videíto para que ustedes se puedan familiarizar con la lingüística. ¿Sí? Experienced teachers know. They need to do more than... Muy bien, entonces puse el que no era. Puse el de ahí. Ok, good. Excellent. What follows is a broad overview of the study of human language. Please explore the specific lesson playlists on this channel. Or visit nativelang.com slash linguistics to learn more. What is linguistics? Well, we can use it as a term for nothing less than the study of language. So how do we define human language? And how can we study it? That leads to a number of questions, both ancient and modern, from the time of Panini's Sanskrit grammar to modern computational linguistics. What are the building blocks of human language? And how can we model, explain, or account for natural language? Answering those questions leads directly to theory. Theoretical linguistics explores sound structure of individual languages, the way speakers put sentences together, how speakers build words, the role of meaning in language, word choice in vocabulary, and meaning and use in context. But do we study speech or writing in our effort to explain human language? Modern disciplines focus on spoken language, as it's more spontaneous and universal. But we can also learn and theorize about writing systems. What if we focused on describing human language instead of modeling its structure more abstractly or theoretically? From here, we can head to comparing languages, and we can show how they change over time, and how one language relates to another genetically. Languists can describe the real-life spoken languages indigenous to peoples across the globe from a wide range of cultures. They can describe the social variation of a language within a single culture, and even how humans make speech sounds and form marks on the page to write. What if we ask instead, how is language relevant to everyday life? Language is learned and taught, processed by computers. Language relies on human biology. Language is intertwined with the role of the brain and its functions, and it has many other applications. Let's take one last angle. What tools do we use to study human language? These include field notes, grammar books, parse trees, dusty manuscripts, statistical models and data sets, derivations, spectrograms, and just plain mental analysis and questioning, to mention but a few linguistic tools drawn in random order. There are many questions to ask about natural language, and many ways to talk and think about languages. I hope this top-level slice gives you a taste of the variety of approaches available to you. Okay, good, excellent. That is this one. Interesting video about that. Remember, our linguistics is the study of languages. La linguistica es el estudio del lenguaje como tal. Vimos unas partes como morfosintaxis, ¿qué más te acuerdas de pronto, profe? La sintáctica también tiene un punto importante en la filosofía, ¿no? La semántica también. La semántica. La semántica tiene un punto bien importante, ¿no? La interpretación también de los... La semiótica, ¿sí? La semiótica, ¿sí? La semiótica, ¿sí? La semiótica, ¿sí? Que es muy importante también dentro de este cuento del lenguaje y de la... Very good. ...del pensamiento, ¿no? Very good. What is semiótica, teacher? La semiótica es la interpretación de... Como esas... Etimológicamente hablando de un concepto, ¿no? Yes. Como esa interpretación de dónde viene ese concepto, ¿no? Very good. Exactamente. La semiótica, entonces, tiene que ver la relación signo y significado. Lo que decía el profe es la semántica. ¿Qué significa algo? Una palabra, una idea, un texto. ¿Qué se quiere decir con la comunicación? Esto es algo interesante. Nosotros vemos que el niño dice, mamá, tengo hambre, quiero tete. Sí. Por ejemplo. Pero ellos hacen un proceso de abstracción de mirar de su mundo toda la información sensorial. Volver ese símbolo del tete, él sabe que el tete va a calmar su necesidad de hambre. Entonces, en su mente se hace el signo del tete, pero para el significado es, tengo hambre y ese tete me va a quitar el hambre. Es una necesidad, ¿no? It's a necessity. Yo a veces identifico ese signo con la necesidad que tiene el ser humano. Yes. La semiótica, ¿no? La interpretación del signo como tal. Del símbolo. Sí. Cuando de pronto hace esto, Yes. Ya sabemos exactamente. Exactamente. Es stop. Y cuando yo hago esto. Come on, venga. Venga. Very cute, teach. Esos son símbolos. Y los comandos son esos. Símbolos. Importante leerlos porque, como nos decía ahorita en la clase la profe Adelaida, yo a veces con una mirada le estoy diciendo al estudiante, oiga, a ver. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con cada uno de los gestos que hacemos para desarrollar esas clases. Muchas gracias, profe, por ese aporte. Sí, ves, yo sabía que desde la filosofía se nutre mucho el lenguaje y el pensamiento. Very cute, excellent. Ok, we continue our slides. Linguistics is the name given to the discipline which studies human languages. La lingüística es el nombre dado a la disciplina que estudia el lenguaje humano. Only human language. Hay otros estudios desde la psicología que dicen que animales se comunican. Es verdad. Por ejemplo, teacher, do you remember what kind of animal that can speak or imitate? ¿Algún animal que pueda hablar o imitar algún sonido animal como tal, animal? Se me ocurre en este momento el oro, ¿no? Que maneje un lenguaje consciente. Claro, claro. Entonces, esa es la diferencia. En la lingüística, netamente, el estudio es human language. En este momento el estudio es un solo lenguaje humano. No animal languages. Hay estudios. Es otra rama del lenguaje de la lingüística. Pero en este caso la lingüística es netamente lenguaje humano. Human language. Very good. ¿Me acuerda en este momento la película de Jumanji? Ah, ya está. ¿Cierto? En la de juegos, ¿no? La de la salva. Esta última. ¿La última? Ah, yo te iba a decir que la primera. No, esta última donde me causaba chocos no sé cuándo se subió al jeep, ¿cierto? Porque los vieron atrapar en los semiales. Y el que va a manejar al jeep, pues simplemente es un personaje del juego, ¿cierto? En donde él repite lo que tiene que decirle a los actores. Exactamente, a los guías. Y ya, listo. Entonces, si se sale a ese contexto, pues no aplica. Sí. Siempre a él te lo aplica. Entonces, es bien interesante dentro de este contexto que estamos hablando. Sí. Uno repite instrucciones. The human being, we are so instructive. Nosotros somos muy instructivos. Sí, sí, sí. El caso es tan extraño usar el real pensamiento. Es muy curioso usar un real pensamiento. O sea, una profunda reflexión. Muy bien. Claro. No hay problema. Un práctico de un gran expedicionista que se fue para el África, ¿cierto? Y se fue como con 12 o 14 personas más. Y entonces, pues tenían que llevar una serie de instrumentos para el desierto, ¿cierto? Allá les daban su canello para transportarse y para transportar todo lo que necesitaban para su actividad laboral. Y entonces, uno de los elementos trascendentales era llevar una buena soga o un buen lazo. Ah, ok. ¿Cierto? Lazo o soga, ¿cierto? Sí. Y entonces, ¿para qué? Para amarrar al camello de noche. ¿Sí? Amarrarlo. Colocar una estaca y amarrarlo. ¿Para qué? Para que el camello inmediatamente le hagan esto, ¿cierto? En la estaca lo claren ahí y para que ellos se fueran a descansar. Y el camello se echaba, ¿cierto? Son todas las condiciones, exactamente, para descansar. Imagínate que a uno de estos expedicionistas, eran como el día 14 de la expedición, eran varios días, y al tipo se le quedó, se le olvidó, se le refundió el lazo. Entonces, el tipo ya se puso a pensar, cuando era la noche, se puso a pensar, bueno, ¿qué hago? ¿Sí? Y entonces, el tipo muy inteligente dijo, ya, voy a utilizar un signo. ¿Sí? Voy a hacer una representación. ¿Cuál representación? Cogió, entre comillas, el lazo que no lo tenía, hizo la médica de que amarrara al caballo, y lo ponía en esta cama, lo clava para irse a descansar. ¡Oh, my God! ¿Sí? Y hubo sorpresa al día siguiente, ¿cierto? La sorpresa al día siguiente, cuando él amaneció, ¿cierto? Entonces, el camello, él piensa, bueno, ¿el camello qué pasó? Y efectivamente, el camello estaba ahí. Y así hizo durante todos los días siguientes del estudio. Y ya no necesito el lazo. No metaba el lazo. Porque nos condicionamos. Nos condicionamos. The learning is a condition, is a condition of the behavior. El lenguaje también es un acondicionamiento del comportamiento. Eso lo dice la lingüística. Eso lo dice la lingüística. We conditionate the languages for using in a real context. Nosotros condicionamos el lenguaje acerca de nuestra necesidad para un uso real. Excelente ese cuento, teacher. Si me lo puedes conseguir en inglés, te lo agradezco. La tarea, ¿no? Ya me dejaste la tarea. Yes, it's a homework. Bueno, vamos a ver si nuestros estudiantes están activos en el foro o no. Bueno, continuamos entonces mientras el profe mira el foro. Language is a system for communicating. Writing languages use symbols. That is characters. To build words. El idioma es un sistema para comunicarnos. Los idiomas escritos, generalmente, hoy en día cualquier lengua es escrita menos, bueno, muchas veces las lenguas orales no tienen tanto registro porque su tradición, como valga la redundancia, es speaking, es oral, ¿listo? Entonces, usamos ese sistema para comunicarnos y esos símbolos que son caracteres, ¿cierto?, para construir palabras. For example, a character to build words. For example, is. Our first character is the letter. I, la letra I. And the second character is is. Sorry, es. Y ese forma la palabra is. Entonces, en español tenemos la palabra risa. Entonces, el carácter es la R, la I, la S, la A. Cada letra es un carácter para hacer esos sistemas escritos y poderse comunicar. Very good. Linguistics is, according to the sacred test, God creates the word by a word. Todos los textos religiosos y sagrados dicen que Dios creó el mundo por una palabra. Entonces, vemos cómo es importante esa relación de la palabra. Eso me encantó, profe. Me fascinó ese pensamiento. Te lo digo. Y pues ahí decía que no solamente era la Biblia, el Corán también, y cada libro de muchas otras religiones y creedos orientales. Entonces, Dios creó el mundo por una palabra. Entonces, at the beginning, God says, will be the word. And the word is been. Al principio dijo Dios, créanse el mundo y el mundo fue creado. Dice Génesis. Sí, mira que allá, y va a ser un poquito de emoción. No, problemtiche. Culturalizando un poquito con esa figura de Génesis. Es importante porque esta primera parte, y de una vez, gracias, profe, por la aclaración, la lingüística nos lleva a eso, a empezarnos a centrar en toda la cultura, origen del lenguaje, para llegar ya a la teoría pesada o neta que hablamos, y pesada es en el sentido de qué dice acerca de cómo enseñar el lenguaje. Antes de eso, la hermenéutica, el comienzo de la hermenéutica se basa en los textos sagrados. La otra, el Génesis, ¿no? El Génesis. ¿Cómo creó Dios al ser humano? Por medio del aliento. Ok. Sí, por medio del soplo. El soplo de Dios, el aliento de Dios. En términos griegos, el Ra, ¿cierto? Que significa el espíritu. Aliento, o sea, que aliento. Ok, en este caso, el aliento es sinónimo de espíritu. Exactamente. El aliento es sinónimo de espíritu. Espíritu, pero en menúscula. El concepto, el concepto espíritu todavía, exactamente, el Ra, ¿cierto? R-U-A-H, Ra, representa la persona, pero sin ser personificada. ¿Sí me entiendes? Ok. Es un símbolo de persona, pero no es humanitaria. En el Antiguo Testamento, exactamente. Ya en el Nuevo Testamento se implementa el espíritu con mayúscula. ¿Para qué? Para personificar al Espíritu Santo. Ok, en este caso, en el Espíritu Santo que vino en el bautismo de... Exactamente, y aún con la venida de Pentecostés, ¿no? Con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Ah, ok, I remember, ya recuerdo, ¿recuerdo? Exactamente. Entonces, pero vamos al origen, ¿cierto? Lo que tú mencionabas ahí, de cómo se creó el cerebro por medio del aliento. Sí. ¿Cierto? La palabra. Ok. Y en el Nuevo Testamento, en Juan, el verbo, ¿no? El verbo se traduce en vida. En este momento, el lingüístico nos dijo que el palabra es una acción, y la acción es un verbo. Yo lo leí también a mi profesor, sino que tomé este postulado principal. Ok, el palabra fue creado sobre el palabra, y el palabra fue una acción. Entonces decía, el mundo fue creado por una palabra, pero esa palabra se volvió una acción, un verbo. El verbo, eso es claro, el verbo. En este caso hay muchas definiciones sobre el verbo, pero desde la categoría de lenguaje, de verbismo es una acción. Es la acción, es la acción. Algo que realizamos, una acción. Exactamente. Ok, language was originated like a need for conceiving the word. Lo que el profe nos está diciendo. El lenguaje fue, inicialmente se originó con la necesidad de cómo era el mundo, de dar explicación al mundo. Language certainly figures centrally in our lives. Por eso nosotros, si vemos toda la historia, la prehistoria, el desarrollo evolutivo que narra Federico Engels, Charles Darwin, they said that people, or that monkey, evolutionated in a human being. Que el mono evolucionó a un ser humano, ¿cierto? Todo el proceso romapitecus, astrolopitecus. Esa es una forma de la creación, ¿no? Exacto. Una forma científica. Exacto. Científica. Entonces, esa persona, ese primer hombre creado, ya sea por línea de la evolución, de evolution theory, or creation theory. La creación de Dios. La creación de Dios. Creation theory, o sea, el creacionismo. La persona evolucionó y como vio su mundo, Claro. La persona, la creación de Dios, y él necesita identificar o definir su espíritu, su environnemental. Entonces, él necesitó mirar su entorno para decir qué es esto. Entonces, por eso el lenguaje es lo más importante y vital para comunicarse. No habla que el lenguaje ha hablado, escrito, oral, no. Habla de toda la clase de lenguaje. Hay gestual, hay visual, hay lenguaje, de todo hay lenguaje. ¿Listo? Entonces, es importante tenerlo presente. T-Shirt. Y dentro de este proceso de la creación hay como las tres más colores, ¿no? El Big Bang, ¿cierto? Yes. La evolución, especialmente por Charles Darwin. Y lógicamente, la creación del Génesis, ya más cristianamente. Exactamente, que es una de las teorías fuertes desde el mundo cristiano, ¿no? Claro, es la más fuerte. Very good. Y es importante porque recuerden que también hay un pasaje en Génesis que habla del lenguaje. La confusión de los idiomas. Claro. La Torre de Babel, ese pasaje famoso también ha sido objeto. La confusión, ¿no? Como confusión. Exactamente. Y es impresionante cómo los lingüistas han estudiado la Torre de Babel para explicar los fenómenos del lenguaje. Exacto. Del lenguaje, fenómeno. ¿Qué? Pero finalmente, lo que pasa es que él apasiona todo esto, ¿no? Lo violento. Finalmente, es la confusión, ¿no? La Torre de Babel es la confusión, ¿cierto? No es de que usted ha hablado un lenguaje, otro lenguaje, otro idioma, o no se entiende. No, simplemente, ¿qué nos quiere decir? Que nosotros como seres humanos siempre debemos de tratar de hablar el mismo lenguaje. Sí. Y el capítulo de la Torre de Babel, el capítulo de la Torre de Babel, el único objetivo es mostrar que la gente comunica en diferentes idiomas o lenguajes. O sea, el fin es mostrar desde la lingüística, ese estudio concluye que el ser humano se comunica desde diferentes idiomas. Mira, profe, otro elemento, discúlpame, otro elemento para que lo tengamos en cuenta dentro de este proceso que estamos hablando. Es una película, para mí, yo creo que una de las películas que yo he visto que se llama La Guerra del Fuego. Ah, yes. Excelente. Excelente, muy bien. ¿Se la recomendamos? Yes, sí. Recomendada. Se la recomendamos, se la agarra el fuego, es excelente porque el lenguaje entra en juego ahí, la comunicación, por lo que pelean ellos, la direccionalidad que se les da, las diferentes culturas que se ven dentro del desarrollo de la película. Esa película es excelente. Y bueno, habla. Es una comunicación simplemente de círculos, de círculos y donde ellos, las tres lenguas que yo veo ahí, o los tres idiomas, de las tres, de las comunidades que vienen en inglés. Y atienden exactamente lo mismo, que es el fuego. Very good. Exactamente. Esa película recomendadísima porque también nos ayuda a entender el proceso del lenguaje. Ustedes lo van a ver tanto en lingüística, en español, como en el inglés. Entonces, la lingüística es un estudio general del idioma como tal. Recuerden que la gramática es la que se encarga de estudiar un idioma específico. Muy buen profesor, excelente, excelente. Estoy como se ve, como dicen los muchachos, estoy borrando, estoy borrando. Estoy muy inspirada. Está muy inspirado, muy bien. Me estoy quemando ya. Las negranas se me están quemando mucho. Muy bien. Chicos, y esto es importante porque todo se relaciona. Si vemos el lenguaje no es solo porque es de lingüística del inglés, tiene que ver hasta con filosofía, con la semiótica, con antropología. La filosofía es que, yo digo, el lenguaje, la filosofía y el lenguaje es tan importante para aprender y para enseñar. El lenguaje, la filosofía y el pensamiento tienen todo que ver para cualquier área, para cualquier área del saber. Y nosotros como profes tenemos que ser integrales. Exacto. Vamos con nuestras diapositivas nuevamente. Recordemos entonces, la lingüística serves as a mean of cognition and communication. Sirve como medio de cognición, es decir, de conocer, de aprender, fuente de conocimiento y comunicación. El lenguaje es diferente al término comunicación. Eso lo vamos a ver en nuestra siguiente clase, que son términos parecidos, relacionados, pero totalmente diferentes en sentido. Entonces, recordemos, vuelvo a repetir esto porque es importante. Se origina como una necesidad para concebir el mundo. Nuestro. Ok. The language has a main role and a main reason for us. Tenemos una razón importante, el lenguaje. Very good. Ok. Tenemos una pequeña actividad para entender esta parte. ¿Cómo inició? Teacher, you have some image. Tenemos estas imágenes. Entonces, chicos, muy atentos en el foro. Ojalá estén activos. Vemos pocas participaciones. Entonces, para que estén pendientes. Tenemos the sun. Yes. Water. Agua. Wine. Represent. Nube. Very good. In this case, nube son clouds, pero representan el viento. White. Viento. Tenemos una leaf or earth. Va a representar la tierra. Vamos a unir con una linecita. ¿Listo? El concepto. Earth. Tierra. Fire. Fuego. Que lo representaríamos con el sol. Water. Vamos a ver con qué lo representamos. Y el wind. O el viento. Con qué lo representaríamos acá. Profe. ¿Tú cómo crees que quedaría esa asociación en esas palabras? Por ejemplo, earth. ¿Con qué lo podrías tú relacionar? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué es? No. ¿Cómo lo relacionas? Si yo te digo, profe, represéntame esta palabra con esta imagen. No, me puedes decir. Tranquila. Tierra. Sí, sí, sí. Ah, tierra, Liz. La tierra con la verde. Very good. Con la hojita. Muy good. And the fire. ¿Qué quiere decir? Fuego. Fuego. Con el sol. Very good. The sun. Ok. Water. Es agua. Agua con la gota de agua. Very good. Excellent. Muy bien. And wind. Viento. Sí. Con las nubes. Con la nube. ¿Por qué hago esto, profe? Ajá. Ok. Vamos a ver la solución. Muy bien, profe. Estaban todas bien las relaciones. Sí. Esta clase, lo que tú nos decías de la semiótica. Esto es el fin de la lingüística. Entender los signos y los símbolos. Entonces, una estrategia es, en este caso, como, el lenguaje fue necesario para solucionar y dar una razón, una explicación de qué se me rodeó y qué se originó en mi mundo. ¿Qué voy a decir? Que esto es un símbolo. ¿Cierto, mi profe? Sí, claro. Un significante. Entonces, el lenguaje y la lingüística usa, es el estudio también de los signos y los símbolos y los significados. Entonces, nuestro signo o símbolo es el sol y nos representa el fuego. Entonces, tenemos un signi, un, un, en este caso, es an image. Yes. El significante, an image, and the meaning, es el significado. ¿Listo? Tú dijiste, yo veo la gota de agua que se relaciona con agua. ¿Cierto? Porque es un concepto abstracto. It's an abstract concept. ¿Cómo definimos el agua? Pues uno dibuja un vaso de agua, un río, a river, a the raining, la lluvia, pero no podemos definir en sí que es el agua. Científicamente, está compuesto por moléculas de oxígeno, de hidrógeno, bueno, pero esa es la belleza del lenguaje. Claro. That is the beauty of the language. Try to communicate symbols. Tratar de comunicar símbolos. Platón. Yes. Sí, lo que antes de Cristo lo representó por los moldes que tiene uno. Las ideas. Exactamente. El mundo de las ideas. El famoso mundo de las ideas. The ideas world. Claro. The ideas world. Entonces son moldes, ¿no? Que uno tiene. El molde de una manzana, el molde de un sol, el molde de... Son moldes. Representado en este caso de nosotros la lingüística. Yes. De símbolos. Exactamente. Símbolos. Símbolos. Ok. O signs. Signos. Exactamente. Es que hay una diferencia pequeñita entre signo y símbolo, pero eso es aquí un tema de filosofía que nos quedaríamos debatiendo. La próxima clase, el próximo encuentro, clase no, el próximo encuentro, me permites dos minutos y yo les explico la diferencia entre signo y símbolo. Entonces yo lo voy a traer en inglés con imágenes y el profe nos va a dar la teoría desde la filosofía. Very good, excellent. Chicos, ¿qué estamos haciendo acá? Nuestros diálogos y la intervención del profe siempre es en aportar y apoyar. Entonces vemos cómo la lingüística desde la filosofía se nutrió principalmente. La lingüística es un conjunto de disciplinas. La filosofía de philosophy, de communication, la comunicación, de biology, de biología, es decir, la lingüística o todas las áreas del saber se relacionan. Yo voy a defender la postura de la filosofía y la madre de todas las ciencias, de todas, absolutamente todas, y por lo tanto las otras ciencias tienen la obligación de respetarla. Yes, I agree. Yo estoy de acuerdo, aunque yo diría que la psicología, pero la psicología es una hija de la filosofía. Exactamente. Totalmente de acuerdo, y me acuerdo por filosofía de décimo que no empezaba, que la ontología, la axiología. Exactamente. Yo amo ese tema de la filosofía, pero defiendo mucho lo educativo y lo psicológico. Very good, si ven, tenemos desacuerdos, o tenemos agreements or disagreements, pero aquí estamos. Exactamente. Para color, eso es el conocimiento y eso es lo que ustedes tienen que buscar cuando enseñen lenguaje, ustedes como estudiantes de licenciatura en inglés o licenciatura en lengua castellana o en pedagogía, sobre todo del lenguaje como tal, digamos que es más esa referencia, buscar la similitud, the relationship between areas, between disciplines and between sciences. La relación entre disciplinas, áreas del saber y las ciencias. Eso es lo que yo explico. Y además, mi profe es muy sano, es muy sano el biológicamente disputar, ¿cierto? Pero disputar de ideas. Cuando yo ya traciendo, exactamente, con argumentos. Cuando yo ya traciendo esos argumentos a otro plano, es contra la persona y ahí sí eso no puede ser. Exactamente. Y respeto. Exactamente. Teacher, I have a phrase for this one. It's important to put a position, but it's more important the respect. Yo digo, es importante sentar una posición, pero es más importante respetar. Claro, respetar. Y eso es lo que estamos haciendo, pero nos estamos dando cuenta. Él dice, la filosofía, the philosophy is the model of all disciplines, but with respect, I don't, I agree, but in not all cases. Entonces, estoy de acuerdo que la madre de las disciplinas es la filosofía, pero no quiere decir que yo estoy totalmente de acuerdo, pero le respeto y es chévere porque estoy aprendiendo. Claro, si yo te digo a ti, ¿tú qué ves aquí? ¿Tú qué ves? ¿Cierto? Un teléfono. ¿Pero qué características tiene? Ok, gray, it's gray, es de color gray. It's so heavy, es pesado. Listo, yo te digo no. ¿Por qué? Porque yo lo estoy viendo desde este punto de vista. Ah, qué bien. Pero los dos sabemos, ¿cierto? Que esto es un celular, un teléfono y sirve para tener características. We are dividing, estamos debatiendo. We are debating. Very good, excellent. Tenemos dos posturas, pero hay que llegar a un consenso. Y eso hacemos los maestros y eso hace la lingüística. Con el lenguaje, ¿qué hace? Entonces, sienta una posición de conciliación entre las otras áreas y decir, vea, no es más importante la lingüística, la filosofía, sino que todo lo que estudia el lenguaje y nos ayuda a mejorarlo, nos permite desarrollar un mejor proceso de enseñanza. Eso es la lingüística. Kant decía, Kant, uno de mis mayores representantes, decía que siempre uno tiene que escuchar la postura del otro y entre los dos, una comunión, para llegar al conocimiento. Llegar a un acuerdo, ok. To have an agreement, tener un acuerdo. Very good. Ok, continue all our slides. Some animals can do noise or imitating some sounds, but the language is only human. Lo que ya decíamos atrás. Algunos animales imitan sonidos, ruidos, pero el lenguaje es netamente humano, lenguaje articulado. Y no solo es hablar, porque el loro puede articularlo y repetirlo, pero pensarlo, razonarlo. The thought is to think, is to reflect, is to do an internal process for producing languages. El lenguaje es un tema de representarlo, de leerlo, de pensarlo, pero también interiorizarlo. ¿Listo? The essential flexibility of the human language, which enables us to create a new meaning. Es flexible el lenguaje cuando nos da la oportunidad de crear nuevas ideas y nuevos significados a partir de esa condición humana. Por eso yo siempre digo que, y defiendo esa postura de mi gran profe Constanza Moya. She's a linguistics, an excellent linguistics. She says to us, the language is the vehicle or the transportation of the tow. El lenguaje es el medio de transporte del pensamiento. Ella siempre lo ha dicho. Entonces, nos ponía esa clase de preguntas que yo te hice en la primera sesión. Que tú dijiste, teacher, me corchaste. No, no te corche. Porque tú, en la postura de la filosofía, pues lo manejas. Very good, excellent. For me, so rich class, teacher, because you have some points of view of the philosophy. Ha sido una clase muy rica, muy interesante, porque me has dado todos los fundamentos filosóficos en español, pero desde la filosofía. Y yo lo traigo desde el lenguaje. Entonces, eso es genial. Es un gran complemento. Human beings are born with a cognitive learning capability, which is wired up genetically into the brain. Entonces, los seres humanos nacen with a cognitive learning capability, con una capacidad de aprendizaje cognitiva, la cual está guiada genéticamente en el cerebro. Lo que yo les decía, Chomsky, ese dispositivo natural. We have a natural device for learning and for producing knowledge. Nosotros tenemos un dispositivo natural. No sabemos gramática, no sabemos reglas, pero podemos hablar. Escuchamos a la mamá decir, ay, ¿quién es uno bebé lindo de la casa? Yo le digo así a mis hijos. Y el niño se cree que es el bebé lindo de la casa. Entonces, cuando no lo regaña, ¿por qué regaña es el bebé lindo de la casa? Así me decía mi hijo de dos años. Entonces, ¿cómo vemos que esta capacidad es intrínsecamente genética, biológica, viene con nosotros? ¿Y cuál es ese milagro? Our brain, nuestro cerebro. Definitivamente, el cerebro también permite todo esto. The language is cognitive like a psychological phenomenon. Language rebels about the human mind. El lenguaje es un fenómeno psicológico y cognitivo. ¿Y qué hace? Nos revela acerca de nuestra mente humana, nuestra condición humana. Entonces, la mente, el cerebro, todo esto de memoria, el lenguaje tiene mucho que ver con esos procesos. Por eso, con la profe Alejandra, cuando vimos la primera conferencia, ella me decía, sí, te entiendo, no estoy tan de acuerdo, pero definitivamente confirmamos que hay un soporte biológico para el lenguaje. Así como lo hay para el pensamiento, que en la filosofía lo hay para todo. Hasta para las matemáticas, ¿no, profe? Sí, así es. Ok. The language is a mean of communication and social control. Aquí esto es delicado. El lenguaje es un medio de comunicación y control social. ¿Cierto que sí? El discurso. The speech. Claro. El discurrir, ¿no? Ajá. Sí, la dialéctica. Ahorita, a mí me encanta este hombre, se me olvidó Chomsky. No, Chomsky. Habla y tiene una teoría y es uno de los lingüistas más reconocidos. Todavía está vivo y viene a la Universidad Nacional casi que nada a hacer conferencias. Y él dice que realmente el lenguaje no es el problema. El problema es la finalidad de ese lenguaje para lograr reprimir o lograr controlar a la gente. Y eso es lo que sucede en la política, hasta en la misma enseñanza. Nosotros tenemos un discurso para convencer a nuestros estudiantes de hacer algo o de conocer algo. Ahorita, el tiempo es muy, muy, muy corto en televisión. Nuestra clase finaliza. Esperamos participaciones activas. Chicos, con el foro, reportamos asistencia, pero no estamos más pendientes de las clases, no importa. El foro yo habilito un foro especial para continuar. Chicos, bye bye. Thank you so much for your time. Teacher, bye bye. See you in a next class. Bendiciones. Chao, chao. Gracias. 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 Gracias.